Y hoy sin duda nos acompaña una voz valiente, una voz que ha sido una de las voces más fuertes de la oposición. Nos acompaña Amada Bendaño, bienvenido. Gracias. El presidente debe ir al dentista para que le fijen bien los dientes, porque el cachetadón que le va a dar la corte le va a hacer que vuelen. Lo que a él le preocupa mucho es la movilidad. Sí. Que la gente se mueva, que la gente se manifieste. Que no le tenga miedo. A él le da mucho miedo que la gente no le tenga miedo. Yo creo que sí, yo creo que se va a radicalizar más. Incluso creo que intentará cosas que hacen en el manualito. Yo voltearía a ver a Daniel Ortega, a perseguir a gente que sea perseguible. A tratar de intimidar a la gente. En el 2024 muy probablemente tendremos una alternancia en este país, pero vendrá el momento de arremangarnos y de empezar a reconstruir este país. Porque nos los van a dejar en ruinas. Sí. En ruinas.